¡Suscríbete al canal! El trabajo fotográfico del político Alem, porque es un trabajo que se inscribe dentro de lo que es Alucina del Cuarque, porque hay una carga de San Juan y de San Juan, que tiene que ver con la humanidad, y Cuba como tema, y sobre todo las contradecciones que son parte del avión. Y por otro lado, que la película es técnica. Están bien configuradas las dos cosas, y me parece que hay una carga que es muy buena para su familia. A llorar a Papa Montero, tumba, canalla, rumbero. A llorar a Papa Montero, tumba, canalla, rumbero. Desde mi punto de vista, yo no diría que el trabajo del colectivo Alem, porque cae dentro del fotoperiodismo. Para mí, obviamente, un trabajo que es como una especie de monografía sobre Cuba. Entonces, al ser como una especie de monografía visual, es evidentemente propuesta a la música. Pero lo que me gusta es que hay muy buena compenetración entre los tres miembros del colectivo. Porque uno no puede ver la muestra y sentir que hay una comunión de mentes. Y eso me parece muy importante. Yo creo que es una mirada bien sincera a una situación. Y creo que han intentado no inmiscuirse en los asuntos cubanos. Porque hay situaciones que solamente un cubano puede realmente entender, pero que sí pueden ser observadas desde afuera. Hay imágenes, por ejemplo, que tienen un peso muy marcado, precisamente porque son como que de lecturas múltiples. Y esa lectura múltiple es muy rica. Por ejemplo, esa imagen de la Catedral de La Habana con el crucifijo del niño Patiato Pelota. Es el más importante que se ve muy fuerte. De nuevo, también, esa imagen del gusto de Martín, con las compágenes de personajes de la política en la historia reciente. Casi como en un panel sobre el gusto. Hay imágenes que hablan de política, pero de una manera distinta a lo que podría ser la habitual crítica de la defensa política que se hace de Cuba. Y eso me parece valioso. Se habla desde el punto de vista del ciudadano. Esa es otra mirada política. 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 los trabajos se agrupan de manera diferente. Por ejemplo, están los retratos, luego están las escenas de calle. Pero hay escenas de calle que a su vez son escenas de calle que conceptualmente son muy ricas porque parecen aludir a un análisis de situación. Y hay otras escenas de calle que son de muy impacto y que están ligadas a lo que es la propuesta Street Autography, o la patología de calle norteamericana. Eso es lo que detectan. Me parece una muy buena cuestión. Ojalá sigan trabajando así como han comenzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!